Todo hombre quiere tener éxito y anhela la seguridad financiera. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas es más importante que la buena salud. En el video de hoy, compartiremos la historia de una mujer que tiene una enfermedad muy rara que hace que parezca que su cerebro está creciendo. ¿Tienes curiosidad? Quédate hasta el final. Marcia Lobato es una mujer de 35 años que vive en Santarém, Brasil. Nació con una enfermedad muy rara que se conoce como cutis verticis girata. La CBG es un trastorno congénito que hace que el cuero cabelludo presente pliegues y pérdida de cabello en la parte afectada. Ocurre con más frecuencia en los hombres y se desarrolla sobre todo después de la pubertad. Los pacientes nacen con la CBG o la adquieren tras alguna enfermedad. El caso de Marcia es el primero. La enfermedad es una dermatosis que se asemeja a la forma del cerebro. Por eso, cuando la madre de Marcia miró más de cerca, creyó que el cerebro de su hija parecía estar creciendo. La enfermedad ha comprometido la mitad de su cráneo y ha hecho que su cuero cabelludo presente pliegues. Está recibiendo tratamiento en el Hospital Regional del Bajo Amazonas. Sin embargo, durante mucho tiempo, nunca reconoció que tenía la enfermedad. Dijo, siempre lo consideré una señal. Cuando fui a Belém, descubrieron un nervio gigante y ahora un angioma gigante. Marcia también ha sido objeto de miradas curiosas. Ha aprendido a vivir con la enfermedad y no se arrepiente de ser quien es. Nunca me he avergonzado. La gente se ve diferente. Pero nunca he tenido problemas. Solo un dolor de cabeza, dice. Su cuero cabelludo también se ha reducido a más de la mitad. Sin embargo, a pesar de que más del 50% de su cuero cabelludo ya está afectado, existe una cura. Los médicos afirman que la operación tendrá que hacerse por partes. Y cuando se le preguntó por su recuperación, su médico dijo. Prevemos que se recuperará bien porque no es una cirugía compleja. Requerirá de paciencia porque se pueden colocar expansores para ampliar su cuero cabelludo sano. Le deseo a Marcia una completa recuperación. A veces la detección precoz puede ser lo que salva a un paciente de que una enfermedad se convierta en una enfermedad mortal. Y este fue el caso de una mujer de Ohio. La pandemia impidió muchas cosas. Una de ellas fue ir a la peluquería. Aunque esto no parezca un inconveniente, no poder ir a la peluquería casi cambió la vida de Caitlyn. Porque en lugar del peluquero, fue su marido quien hizo el sorprendente descubrimiento en su cuero cabelludo. El marido de Caitlyn mide 1,83 metros y ella 1,65. Mientras miraba la parte superior de su cabeza, le dijo que un lunar estaba cambiando. Caitlyn dijo, Pasó del tamaño de la punta de un lápiz al de una moneda de 10 centavos en un mes y medio. Tal vez un peluquero habría podido saberlo, pero yo no me cortaba el pelo. Así que si no se hubiera dado cuenta, creo que las cosas habrían sido bastante diferentes. Acudió un dermatólogo y los resultados de la biopsia revelaron que tenía un melanoma que requería cirugía. Los médicos también tuvieron que hacerle una biopsia de los ganglios linfáticos para asegurarse de que la forma más mortífera de cáncer de piel no se había extendido. Por suerte, no lo hizo. Si su marido no hubiera descubierto el lunar, podría haberse extendido al cerebro. Durante la operación, los médicos le extirparon una zona del tamaño de una pelota de tenis y utilizaron piel de la ingle para cerrar la herida. También tuvo que llevar un vendaje de presión cosido a la cabeza durante una semana para favorecer la circulación de la sangre. También se sometió a otra operación para reducir el injerto y la cicatriz. Caitlyn tuvo mucha suerte de evitar el cáncer de piel, dijo. Al principio fue un poco chocante, pero la perspectiva lo es todo. Prefiere una calva a la quimioterapia. A veces la vida nos lanza curvas que presentan obstáculos que pueden parecer imposibles de superar. La siguiente historia es una muestra de fuerza, coraje y de no dejar que los retos te definan. Cuando Brooke tenía solo 7 años, le diagnosticaron una rara enfermedad genética, el síndrome de Pfeiffer, que afectaba su cabeza, sus rasgos faciales y el crecimiento de sus huesos. A Brooke se le salían los ojos y no se le doblaba el codo, además de tener problemas para oler y respirar. Su familia la llevó a Chicago para que se sometiera a una cirugía, pero también vino acompañada de una dolorosa recuperación. Pero esta es solo una serie de muchas pruebas, exploraciones y otros procedimientos médicos a los que tuvo que someterse. Brooke dijo, me han operado toda la vida. Tardó un mes en recuperarse de la operación y tuvo que llevar un dispositivo de halo en el posto operatorio que le ayudó a adelantar la cara y a retrasar los ojos. El proceso quirúrgico y el dolor que conllevó merecieron la pena. Brooke pudo volver a la escuela y se convirtió en una estudiante de honor. No ha permitido que su condición defina quién es, aunque de vez en cuando tiene que faltar a la escuela debido a sus cirugías. Sigue tomando cursos de honor y AP y se graduó con un promedio de 3,4. Entró en la Western Kentucky University y decidió dedicarse a la medicina porque lo ve como una forma de devolver a todos los médicos y personal que le han ayudado. Ha prosperado a pesar de su diferencia facial y de su pérdida auditiva y conducción ósea. Se ha forjado una carrera de éxito en su profesión, dirige su propio podcast y también ha encontrado el amor. Brooke está comprometida y se casará muy pronto. ¿No es increíble? Ella hizo limonada con los limones que le ofreció la vida. Dijo, me enseñó que se puede superar cualquier cosa. Sé que parece duro. Tienes que tener una actitud positiva. Si tienes una actitud negativa ante la vida, entonces no vas a vivir al máximo. A partir de la historia de Brooke sobre el coraje e incluso en las circunstancias más graves, he aquí otra historia de un adolescente que desafió todas las probabilidades de sobrevivir. Desde el momento en que Mariana nació, su madre se dio cuenta de que algo iba mal. No podía sostener la cabeza y tampoco podía sentarse o gatear porque su cabeza pesaba. En cada visita al pediatra, sus padres hablaban de su preocupación por su salud. Así que cuando ella tenía seis meses, el pediatra les remitió a un neurólogo. Le diagnosticaron hidrocefalia, una enfermedad en la que se acumula el líquido en el cerebro. Dos días después, fue operada para ponerle una derivación y evitar que el líquido se acumulara. Con la derivación colocada, empezó a progresar. Dos años después, sus padres recibieron una terrible noticia que no esperaban. Le habían diagnosticado el síndrome de Pfeiffer. Este síndrome es un raro trastorno genético que hace que los huesos se fusionen prematuramente o que crezcan huesos de más en distintas partes del cuerpo. Durante los primeros cinco años de su vida, Mariana pasó mucho tiempo en el hospital, donde conoció a más de 16 especialistas y también fue llevada a urgencias varias veces. Su cráneo se fusionó y también tuvo muchos problemas respiratorios. Hasta ahora solo se ha sometido a tres cirugías cerebrales. También tiene que someterse a un gran procedimiento de reconstrucción facial para mover toda su cara. Pero su madre dice que, en lugar de estar preocupada por el procedimiento, Mariana está entusiasmada con las cirugías porque sabe que son para su beneficio. Se ha convertido en una adolescente segura de sí misma y afronta su enfermedad de forma muy positiva. Dice, tengo los ojos grandes porque tengo el síndrome de Pfeiffer. Adopta su característica pose y decide tomarse las miradas como un cumplido. La vida no siempre es perfecta. Como un camino tiene muchas curvas. Y aunque algunos problemas de salud pueden ser abrumadores, la historia de esta mujer demuestra que eso no impide seguir disfrutando de la vida al máximo. Gabriela Lowe es una mujer de 30 años que vive en Nueva Zelanda. Cuando Gabriela tenía solo seis meses, los signos de su enfermedad se hicieron evidentes para su familia. Jan, su madre, dice, solía gritar durante horas porque sabía que estaba perdiendo todas las cosas que solía hacer. Antes podía usar las manos y de pronto no podía sostener un biberón. Cuando Jan la llevó a varios médicos, le dijeron que estaba siendo paranoica. Pero el instinto maternal de Jan le decía que algo iba mal. Gabriela no fue diagnosticada sino hasta los seis años. Le diagnosticaron el síndrome de Rett. Este síndrome es un raro trastorno genético-neurológico y de desarrollo que afecta a la forma en que se desarrolla el cerebro y también hace que la cabeza del paciente sea más pequeña. Gabriela no podía caminar ni comunicarse. Un especialista le dijo a Jan que la enfermedad de su hija era una sentencia de muerte, ya que la mayoría de las personas que lo padecen no viven más allá de los 18 años. Pues bien, Gabriela demostró que estaban equivocados. Aprendió a caminar y solo necesita un poco de ayuda para desplazarse de un lugar a otro. Aunque no entiende lo que dice la gente, ha aprendido a captar los tonos y las emociones. También puede ver programas, jugar y escuchar música a través de una tableta que registra los movimientos oculares. Y si bajas el volumen de la música de Gabriela, seguro que te lo hace saber y ella misma lo sube. Increíble, ¿verdad? No solo ha sobrevivido, sino que también ha conseguido disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Estas historias nos demuestran que las cosas duras de la vida nos hacen abrir los ojos al mundo. ¿Tienes alguna historia similar de mujeres que hayan padecido enfermedades raras? Compártelo con nosotros en los comentarios.